Señor, creo que atiendas a morir de petición, luego se sienta tu presencia, hoy aquí Señor, se manifiestan en nuestras almas tu poder. Señor, luego que llene solo hasta su corazón, y que ellos sepan que eres rey de la creación, Señor, y que por ti veamos donde el alma va a ser. Señor, que vean que es lindo tu camino, que sepan que nos quieres salvar, que entiendan que juntos en el cielo, junto a ti podemos estar. Señor, que es mejor y que me acepten ya. Señor, que es mejor es en tu voluntad, porque somos salvados por ti, pero queremos que estamos aquí. Enfloremos la vida a ti. Señor, luego que llene solo hasta su corazón, y que ellos sepan que eres rey de la creación, Señor, Señor, y que por ti veamos donde el alma va a ser. Que vean que es lindo tu camino, que sepan que nos quieres salvar, que entiendan que juntos en el cielo, junto a ti podemos estar. Ya por la eternidad, y tal vez mucho tiempo no muera, Es mejor que te acepten ya, es mejor hacer tu voluntad, porque somos salvados por ti. Revolvemos que estamos aquí, revolvemos la vida a ti. Revolvemos que estamos aquí, revolvemos la vida a ti.